hola hola amigos si me preguntan si las playas de veracruz están abiertas pues ahorita les voy a mostrar si ahí viene gente o si no viene gente para que chequen por si este muchos tienen duda de a la hora de querer viajar cómo está la cosa pues bueno ahora les voy a mostrar para que puedan ver ustedes y pues si está lleno cubrebocas y todo un saludo y 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